Música Creado en psicología y no por la universidad Y te aseguro que sepas que esa banda de pacotillas Noche por las hordes con el irra La miel del tío Picho Escuchando a los chichos en ocho millas Si mis letras no son completas no las saco Si te portas como un payaso no exijas respeto Nunca fui como el resto, siempre está en el lado opuesto La del ruido de los coches según me levanto La moral es relativa, cansado de tanta mentira Soy inmuno a la presión social, a mí nadie me tira Raperos revolucionarios Se viraron cuando vieron gritas Cuido mi salud mental, aquí aguantamos hasta el final Están leyendo mi verso, los presos en el penal Mi primo el Mene dice que soy la reencarnación del Kahn Están individualizando cualquier causa social Yo no trato de agradar a nadie Al que le guste bien y al que no que se largue Por fuera tranquilo, por dentro un terremoto Eso que hoy llaman vibes, rápido lo noto He rechazado propuestas por parte de algún partido Yo no rapeo pa' ellos y pa' centros educativos Estuve a punto de perder los estribos Pero aquí estamos, por eso brindo Ya no vivo pena, por eso escribo con Petty Clásicos de barrio como el Arromatotti Cantamos y le llegamos sin ser paparotti A ese rapero le faltan par de dodotti La violencia que se da, de abajo arriba justicia Me sobra amor propio, me faltan tus caricias Lo siento por no ser el prototipo de hombre Echao pa'lante, duro y con malicia Pido a mi abuela que reze por mi, no soy creyente Si eres un mal educado, no es lo mismo que ir de frente Con respeto y sin faltarle a la gente Me entero de todo, aunque aparente estar ausente Escuchando la caverna, 24-7 Si te tirar pa'lante, cueste lo que cueste Si eres de honor, voy contigo a muerte Si eres un falso, conmigo no cuentes La culpa del sistema, bla, bla, bla Y me lo dices tú, que no haces nada por cambiar Aquí cenamos fritas, ganó caviar Somos pobres pero como empaladar Aprendimos a perder, mucho antes que a ganar Pa' desplazarnos no hay metro, aquí tenemos que andar Placeres de la vida, como ir diluviar Como sentarse al brasero con la familia y charlar No sueño con comprarle ninguna casa a mamá Que sé que ella es feliz donde está y no le hace falta más En lo que tiene el haberlo pasado mal Que hasta el más mínimo detalle lo aprendes a valorar No somos de Madrid, ni de Brooklyn, ni de Harlem Somos de Extremadura, de la provincia de Cáceres Encuéntrame rapeando con mis fratres, no en los fratres Ojeando libros en la puerta de Tannhauser, cabrón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!